El Senador de la República, Raúl Morón Orozco, hizo un llamado a la Federación para que castigue a todos los protagonistas de videos con integrantes del crimen organizado y solicitó que saquen a la luz pública todo el material audiovisual que ya tengan en su poder antes del proceso electoral de 2015. Imagínense cuando estemos en el proceso electoral, que falte un mes y medio, dos meses para la elección. Y que porque de todos los partidos nos metan a tres candidatos a diputados federales, a dos locales, a tres candidatos a presidentes municipales. Yo creo que esto no es pertinente, por eso saquen todo. En rueda de prensa negó categóricamente que él se haya involucrado con integrantes del crimen organizado. No, yo no estoy en ningún video. Bueno, que yo sepa, a lo mejor alguien me grabó en algún lugar, pero no he tenido yo relación nunca con ellos, nunca me han requerido, nunca me han pedido nada. El senador dijo que la Federación debe revisar cada uno de los videos para determinar si los involucrados se reunieron con integrantes de la delincuencia organizada por voluntad propia o fueron obligados. Los partidos, es que no era un asunto de ellos, era un asunto forzada, que los forzaban a ir. Entonces seguramente muchos están en circunstancia, por eso esta lógica de estás en el video y te meten a la cárcel, yo creo que no. Morón Orozco dijo que la PGR debe investigar qué personajes están involucrados con el crimen organizado y no depender de videos que son entregados a los medios de comunicación para su difusión. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.